Y en ese camino habitual que hace Kike Goyado, en este recorrido habitual que trae estas imágenes de Son Patrimonio, nos vamos a estar de nuevo en la normalidad, en un premio que se ha hecho habitual en los últimos años, después de las fallas, este año como ha sido todo un poco rota como lesco, se premia además a un colectivo, ¿no? De ver de un artista. Premios Borumbaya de la Federación de Primera A, que normalmente se dona al guañador del primer premio de Primera A, pero que en muy buen criterio, pues en guañ la Federación de Primera A, pues ha otorgado ese premio Borumbaya al colectivo, al gremio de artistas falleras de Valencia. Y en el cor de la ciudad de la artista fallera, pues ahí tenemos representantes también del mundo político, bueno, muchos de ellos, por supuesto, falleras, como es el caso de Santi Ballester, de Amparo Picó, después arribaría también, que ahora lo veremos también, a Carles Galiana, el mestre mayor Paco Pellicer, y bueno, las comisiones que conformen la Federación de Primera. Ahí está el regidor, Carles Galiana, y bueno, pues un acte muy emotivo, muy bonito, en pujaven las diferentes comisiones que componen la Federación, anaven entregando la seua lletra para composar ese lema tan mágico, tan bonito, que es el de la Federación de Falles de Primera A, anaven, además, entregando el seuesbos de la falla, con lo que se n'anaba conformando también la falla Borumbaya, valga la expresión. Y ahí estaban las diferentes comisiones, también, por supuesto, el presidente de la Federación de Primera, Paco Romero, que estaba representando a todas las fallas mayores, presidentes y artistas, y la verdad es que también va a ser muy emotivo, porque se respiraba magia, y yo creo que un premio, bueno, Marco Soriano de presentador, y un, ahí arriba la nova de Orioles, y un premio más que merezcat al Gremi de Artistes Fallers. Mucho de agradecimiento, ahí están las palabras de Paco Romero y Paco Pellicer, que también estaban entusiasmados y muy agradecidos por el reconocimiento del mundo fallero, y especialmente también de esa Federación de Primera A. Así que también día bonito, día de emociones, día de records, y sobre todo día de homenaje a los grandes artífices de los que son los artistas falleros. Ahí está Paco Pellicer pujando a rebre ese premio Borumbaya, que es una auténtica meravella, como nos vemos ahí, y muy merecido por el artista Pepe Puigge. Sí, señor. Es una composición, una creación de Pepe Puigge, y esa meravella que es el Premio Borumbaya de Primera A. Echina es que, sí, ahí está. Federación de Primera A, y bueno, pues la enhorabona a todos, y la falla conformada per esos bosos, el cor, y la falla Borumbaya. A més a més, rima. Pues así es. Escoltem al presidente de la Federación de Fallas de Primera A y al maestro mayor. Exacto. Pues sí, la verdad es que muy contentos por retomar, bueno, pues además uno de los premios y uno de los actos de más cariño le tenemos en la Federación, porque al final, como muchas veces digo, el centro de la Federación es precisamente la profesión de este otro Paco que tengo a mi derecha. Entonces, bueno, pues como ese es el centro, pues es uno de los actos que le tenemos mucho cariño, mucho respeto y mucha alegría de poderlo tener. Claro, cualquier acto, cualquier guiño que se ha hecho en favor de las fallas en general, nos ha venido muy bien porque todos queremos artistas, falleros, comisiones, toda la gente en Valencia entiendo que lo que quiere es volver a una normalidad fallera lo antes posible. Y esto anima y da impulso precisamente a volver o a empezar o a seguir, que es lo que ha pasado ahora. Gracias.